El Museo de Guadalajara expone ya el cuadro Luisa de Mendoza y Mendoza, Condesa de Saldaña, obra de Antonio Ricci, fechada en torno a 1603 y que ha sido recientemente adscrita por el Ministerio de Cultura y Deporte al Museo de Nuestra Ciudad, dependiente del Gobierno Regional. En la tarde del jueves se presentaba el cuadro que va a permanecer expuesto en una muestra temporal en el Salón Azul y que se puede visitar en el Museo de Guadalajara hasta principios de junio, momento en el que pasará a formar parte de la exposición permanente. La obra representa, como destaca Ángel Rodríguez Rebollo, comisario de la exposición y coordinador del Seminario de Arte de la Fundación Universitaria Española, la vuelta a casa de la condesa. Ha pasado tiempo desde que lo conocimos porque yo lo conocí gracias a un anticuario que está aquí, Diego López de Aragón, lo conocí hace ya dos años y algo, me pidieron estudiarlo y desde entonces se ha intentado de alguna manera que el cuadro volviese a Guadalajara, al museo, porque al final ella, la condesa de Saldaña, es curioso porque nació prácticamente en estas salas. El palacio ahora, tal como lo tenemos, está bastante desfigurado, pero todo este ala que se llamaba el ala de Santiago era el ala femenina del palacio donde vivían las duquesas del Infantado y sus hijas. Entonces aquí nace ella, no digamos en esta sala, pero en este ámbito, en 1582. Así que parece que de alguna manera el personaje ha vuelto al sitio donde nació después de tantos siglos. Una obra del pintor italiano Antonio Ricci. La pintura está hecha en 1603 porque se hace seguramente con motivo de su matrimonio con el hijo del duque de Lerma, que era el valido de Felipe III, para afianzar un poco con los enlaces matrimoniales el poder de las casas nobiliarias. Se hace en ese momento y se pintaba además por un pintor que acaba de llegar hace unos años a Italia para trabajar con Felipe II y la Casa Infantado, que conoce bien a los pintores que están llegando y a los italianos, puesto que aquí había estado Rómulo Chinchinato tres décadas antes, le encarga este retrato de la Condesa del Saldaña, que además está firmado. Es un cuadro muy importante, teniendo en cuenta que Antonio Ricci es un pintor que desde hace muy pocos años se conocía como el padre de dos grandes artistas, que son Francisco y Fray Juan Ricci, y que en los últimos tiempos, con varios estudios que se han hecho, yo he publicado varias cosas últimamente en los últimos años, se ha reconstruido prácticamente un corpus de un artista del que se conocía muy poco y lo que se conocía, algunas cosas no tenían la calidad que ahora estamos viendo que tienen después de una limpieza, de una buena intervención y de conservación. Lo adquirió el Estado y decidió adquirirlo al Museo de Guadalajara. Ha pasado por casas de subastas y se ha puesto una serie de precios hasta que en la última subasta que se hizo en Subasta Segera en diciembre, el cuadro salía por, creo que eran 80.000 euros, y el Estado ejerció el derecho de tanteo y lo adquirió a través de la Junta de Calificación y es cuando ya en ese momento el Estado decide, a través del Ministerio de Cultura, depositarlo directamente aquí en el museo, que también es una cosa muy importante porque normalmente el Estado cuando adquiere obra lo hace para sus museos nacionales, entonces tenemos que tener también esa valoración de ese cuadro que han considerado lo suficientemente importante como para directamente depositarlo aquí, teniendo en cuenta quién es el personaje, quién es el artista y que al final ella vino aquí, nació aquí, con lo cual es una historia muy bonita de ida y vuelta del personaje al edificio que la vio nacer. Que como recuerda Ángel Rodríguez, supone cerrar un ciclo. Es su destino definitivo, aquí lo veis ahora contextualizado muy bien porque lo hemos querido destacar con esta iluminación especial, hemos hecho cuatro paneles para explicar quién es ella, quién es el pintor, cómo se fecha un cuadro, en esta época teniendo en cuenta las joyas y demás porque tiene detalles muy interesantes de las joyas y luego también hemos destacado algunas mujeres de Mendoza que en su momento tuvieron mucha importancia. Fernanda Guado, director del museo, coincidió con esta misma idea. Una obra que adquirió en el mercado del arte el Ministerio de Cultura y Deportes y que a finales de 2022 ha inscribido a nuestro museo. Hoy tenemos el placer de presentarlo con esta exposición temporal, una exposición temporal que estará hasta finales de mayo y nos va a permitir contemplar la obra y conocer el contexto histórico y artístico de la obra y también de la retratada, doña Luisa de Mendoza y Mendoza. Y agradeció la colaboración institucional entre administraciones del Estado, regional y local para llevar a buen puerto esta adquisición. Es importante para el museo esta colaboración institucional que termina además de esta buena manera, que es con la adquisición de una obra que va a permitir completar mucho mejor la colección del museo, además con una obra tan ligada a nuestra sede como es esta Condesa de Sandaña. Y también agradeció la colaboración de los Amigos del Museo, cuya presidenta ha sido la encargada de restaurar el marco de la obra. Una publicación que va a editar la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. Su presidenta está aquí, también es la responsable de la restauración. La obra, desde que fue adquirida y depositada en el museo en diciembre, ha tenido que ser restaurada, estudiada y hoy ponemos de largo esta obra y la presentamos a toda la ciudadanía. Está previsto que durante esta primavera se realicen actividades paralelas como visitas guiadas o alguna conferencia. Y también se va a editar esa publicación con la investigación de la obra para facilitar su divulgación entre la ciudadanía y dar a conocer el valor de la obra.